Hola, creadores digitales. Soy León Ramos y ustedes están escuchando el podcast, obviamente, de creadores digitales, pero en esta ocasión tenemos una pequeña variante. Ahora no tendremos noticias de tecnología y seguridad de la información, pero hoy estoy muy emocionado porque tenemos la presencia de dos personas muy interesantes. Hoy vamos a platicar acerca de Netflix. Netflix, como ustedes ya saben, es una de las empresas más importantes en nuestra cultura actual. Ahora sí que dejando de lado cuánto vale, cuántos dólares tiene ahora sí que como valor de empresa, Netflix en realidad ya se volvió parte de nuestra forma de vida en donde el entretenimiento bajo demanda pues es una realidad y esto nos lleva a no poder pensar y no poder nombrar un fin de semana sin tener que decir Netflix en todo lo que contemos que hicimos. Hoy estoy muy contento porque nos acompaña Francisco Martín, Software Engineering Manager de Netflix y David García, Senior Software Engineer también en Netflix. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Hola, muy bien. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. No, al contrario, de hecho, pues me sorprendió mucho toparme con la información que David pues nos hizo llegar y me interesó mucho pues ahora sí que entender pues qué está pasando en Netflix y qué es lo que viene. Ahora sí que entiendo que están programando unas visitas a México, van a visitar el Tecnológico de Monterrey, dos campus y también van a visitar la UNAM y tienen otro evento en el JBL de la Ciudad de México. ¿Cómo viene esto? ¿Cuándo son estas visitas y de qué vamos a escuchar en estas visitas? Bueno, vamos a estar visitando, como dijiste, dos de las universidades más grandes e importantes en México respecto a Ciencias de Computación, Ingeniería en Computación, que son la UNAM y dos campus del Tec de Monterrey. Va a ser la semana del 11 de noviembre. Vamos a estar en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, el día 12 de noviembre, me parece, y vamos a visitar el Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México y Estado de México el día 13 de noviembre. Y bueno, vamos a estar un tiempo con los profesores y los alumnos compartiendo experiencias. Y finalmente el 14 tenemos un evento, es más como un Tech Talk para conocer profesionales en el área de la tecnología en México. Super, entonces esto es 12 de noviembre, anótenlo chicos, ahí en la UNAM los van a visitar en el Auditorio Raúl J. Marzal a las 13.30 horas, de 13.30 horas a 16 horas. El miércoles 13 van a Tecnológico Monterrey de 10 a 12 horas en el Campus Ciudad de México y cruzan la ciudad, porque eso es cruzar la ciudad. A las 14.30, de 14.30 a 16.30 se van al Campus Estado de México, van a usar helicópteros seguramente para que puedan llegar a tiempo. Me está entrando miedo, no sabía que era tan difícil ir de un sitio a otro de la ciudad. Oh sí, es más fácil llegar primero a Cuernavaca a partir de Ciudad de México que llegar al Campus Estado de México, de verdad están haciendo una proeza señores. Pues entonces a lo mejor tenemos que empezar el día anterior, la noche anterior. Yo creo, pero ojalá que todo salga muy bien. Y finalmente el 14 de noviembre van a tener estas TED Talks en JW Marriott. Francisco, cuéntanos, estas TED Talks empiezan a las 19 horas, de 19 a 22 horas, esto ya es en la nochecita. Cuéntenos, ¿cuál es la intención? ¿Por qué acercarse? ¿Qué vamos a escuchar de Netflix en estas visitas? Sí, bueno, yo creo que son varios motivos y de hecho por eso vamos a juntarnos con diferentes grupos de personas. Por un lado, la oportunidad de influir y de inspirar a los estudiantes de estas universidades tan importantes a la hora de considerar posibilidades profesionales y también verse representados en algunos de los líderes y de los ingenieros que ya están en Netflix y que vienen precisamente de esas universidades importantes de México. Luego, por el lado profesional, este TED Talk, este evento, es una posibilidad, es una oportunidad para poder conocer a gente que ya está, ya son profesionales, ya están dedicando su vida a facetas muy parecidas a las que estamos nosotros y los miembros de este grupo que va a visitar a México. Y bueno, es una oportunidad de compartir experiencias profesionales e incluso a considerar la posibilidad de traer algo de talento, de este gran talento que existe en México y que Netflix pueda aprovechar a esos profesionales y ellos puedan considerar a Netflix como una posibilidad profesional para ellos en el futuro. Excelente. Veo que de las pláticas que tienen, vamos a poner las ligas en, ahora sí que en el podcast, también en la descripción para que ustedes puedan dar clic y enterarse más acerca del evento. ¿Quiénes son los speakers? Bueno, los presentadores que van a estar en el evento. Veo que van a tener varios temas. Prácticamente son la mayoría técnicos o en general técnicos, ¿no? Tenemos Consumer Insights, Acquisition UI, Engineering, People Analytics, Content, Partner Lifecycle Engineering. Vaya, prácticamente son facetas muy importantes de la parte de tanto técnica como de contenido de Netflix y de la parte de user interface, ¿no? De interfase de usuario que nos van a compartir prácticamente la experiencia que se tiene dentro de Netflix, ustedes como colaboradores. ¿Es correcto? Sí, creo que la intención es como decía un poco Francisco tener un poco de contacto con profesionales en el área de tecnología en las áreas que son relativas a lo que hace Netflix ingenieros de software y bueno el grupo que vamos es también representativo de muchas de las áreas que trabajan dentro de Netflix, sobre todo en ingeniería en la parte tecnológica y bueno, queremos un poco mostrar qué es lo que hace cada grupo y tratar de ayudar a entender cómo el talento mexicano también puede tener impacto en estas áreas como dices, hay Consumer Insights, que es toda la parte de cómo entendemos cómo nuestros usuarios usan el servicio tenemos otras personas de Data Science de Analytics, que se encargan de hacer todo el análisis de estas cosas van ingenieros de la UI ¿no? la interfaz de Netflix que es ya muy conocida por los usuarios también de cómo hacemos las integraciones con todos los dispositivos etcétera entonces queremos mostrar un poco todas las áreas de ingeniería que son importantes para Netflix y conocer qué tipo de talento hay en México que pueda aportar también hacia Netflix Wow, eso suena muy interesante así es que si quieren conocer Transbambalinas cómo funciona Netflix pues creo que es una muy buena oportunidad para acercarse y tener una probadita Francisco te iba a preguntar tú eres español y bueno David es mexicano ambos hablan español y están laborando en Netflix nos pueden dar una probadita cómo es trabajar en Netflix viniendo de un mundo de habla hispana Bueno realmente yo la los grupos en los que he trabajado han sido siempre de ingeniería hay todo el trabajo aquí en Los Gatos que es la sede central de Netflix es obviamente en inglés pero hay grupos de diferente índole y de diferentes grupos sociales culturales dentro de Netflix que hacen actividades de vez en cuando para un poco sentirse más en casa por decirlo de alguna manera y hay precisamente hay un grupo que se llama Somos de Somos Netflix que está exclusivamente dedicado a la gente de cultura hispana y bueno los eventos que hacemos suelen ser con un toque cultural si no es comida mexicana es música latina etc entonces aunque realmente el día a día siempre en inglés aludiendo a David y a mí que hablamos los dos en español pues siempre hay oportunidades de sentirse un poco en casa de vez en cuando con estos grupos en los que podemos hablar en nuestro propio idioma wow la experiencia entonces de trabajo es me imagino enriquecedora porque no solamente hablas con gente digamos de ascendencia americana sino me imagino que así como ustedes que pertenecen a otros grupos pues hay gente de todo el mundo dentro de la organización sí sí realmente es muy interesante y como dices es una oportunidad pues casi única trabajar en este tipo de empresas que son digamos globales entonces tu día a día incluye interacción con personas de prácticamente todo el mundo de culturas diferentes y al mismo tiempo por ser una empresa global estamos tratando de ser también más tener más diversidad y ser más incluyentes en el tipo de 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 gente que trabaja con nosotros porque pensamos que mientras más diferentes sean las culturas pueden aportar más cosas tienes una forma diferente de pensar una forma diferente de ver el mundo una forma diferente de resolver problemas y todo eso aporta cosas positivas a Netflix y bueno estamos tratando de ser una una empresa más más diversa más incluyente y como decía Francisco ciertos hay diferentes grupos dentro de Netflix de diferentes diferentes orígenes diferentes culturas y todos estamos tratando también de de compartir un poco nuestra cultura y y bueno tratar de 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 proponer un poco de de una visión diferente a cómo se trabaja wow eso es un reto interesante y también me imagino que debe de ser también uno cauteloso tal vez también para poder embonar bien ¿no? porque son muchas formas como dices diferentes de pensar quería quería preguntarles me puse a revisar las invitaciones y en la invitación de en la página donde están convocando para que se reúnan en el JW Marriott hablan acerca de una posible apertura de oficinas en México para el 2020 ¿es cierto? y si es así ¿por qué es importante tener oficinas por acá? bueno para ser sincero no sé exactamente qué grupos estarían ubicados en esas oficinas es posible que sean o grupos de marketing o content acquisition para adquirir contenido mexicano lo que sí que sé es que no va a ser una oficina para ingeniería los grupos de ingeniería están prácticamente casi exclusivamente en los gatos en el norte de California y en Los Ángeles entonces aunque no te puedo dar detalles específicos de qué grupos estarían pensando o planeando tener personal en México estoy casi seguro que no serían ingenieros ok 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 entonces básicamente si alguno de los participantes que va a estas visitas que ustedes ya tienen programadas si quisiera o estuviera interesado en participar con Netflix tendría que necesariamente emigrar sí de hecho para los grupos de ingeniería como te comentaba al estar ubicados en Estados Unidos las opciones para esos grupos serían trabajar con nosotros en California en Estados Unidos excelente y ahora sí que abonando un poquito a eso no les ha pegado un poco la parte de ahora sí que captación de talento por ahora sí que la dificultad elevada en la parte de de las leyes de inmigración americanas que recientemente como que creo que creo que se hicieron más difíciles ¿no? sí de hecho un pequeño paréntesis en este evento del día 14 va a estar con nosotros la la agencia que se bueno que ayuda a Netflix en cuestiones de inmigración para dar resolver ese tipo de preguntas dar asesoría que implica se llama Fragomen para resolver qué tipo de documentos necesitas cómo son los procesos ellos son expertos en inmigración entonces van a estar respondiendo este tipo de preguntas pero sí como dices en los últimos años se ha endurecido un poco la política migratoria hacia Estados Unidos sin embargo este tipo de posiciones como son especializadas en área de tecnología de algún modo tenemos la facilidad que nos da el NAFTA el TLC hay ciertas visas específicas que se dan a profesionistas en áreas particulares incluyendo la tecnología entonces bueno hay formas de hacerlo hay unos requisitos según entiendo se necesita un título en ingeniería o ciencia universitario pero bueno obviamente las personas que tienen ese tipo de perfil profesional suelen cumplir con esos requisitos de inmigración excelente perfecto pues entonces que se acerquen ahí con con la agencia que nos comentan y pues si tienen dudas que las expresen ya directamente y pues ahora sí que enhorabuena por este acercamiento por esta visita yo les deseo mucha suerte de que todo les salga bien y que pues el público mexicano lo reciba con los brazos abiertos como es costumbre no sé si quieran compartir algo más tengan quieran dar algún mensaje a todos los que nos están escuchando en el podcast bueno simplemente en general yo llevo aquí muchos años en Netflix me acuerdo cuando lanzamos nuestro servicio de streaming en México era un poco una aventura al principio de nuestra aventura internacional y siempre he estado muy orgulloso de lo bien que se ha recibido en Netflix en México y en Latinoamérica entonces creo que ir a México va a ser casi como estar en casa porque Netflix ya es muy conocido y como tú comentabas antes ya es un poco parte de la cultura local sí exactamente y nos pueden nos pueden dar algún avance de cuáles son los planes tecnológicos de Netflix para el próximo año alguna algún adelanto que puedan por ahí filtrarnos pues viene bueno sabes Netflix está creciendo en contenido global vienen series de todo el mundo y queremos seguir siendo seguir creando contenido que nuestros usuarios les guste y que los mantenga con nosotros y también como parte de este esfuerzo pues estamos tratando de generar contenido global con otras historias como decía otras formas de ver el mundo tenemos historias de todo el mundo como sabes la casa de papel este tipo de de shows que vienen tenemos también shows de no sé Alemania de de Asia que son muy populares en México los coreanos entonces pues eso queremos seguir contando historias globales y trayendo historias del contenido de todo el mundo para todo el mundo excelente francisco david les agradezco mucho estos minutos que se tomaron para poder platicarnos un poquito acerca de esta de estas visitas que van a realizar a México estoy muy agradecido y espero que pues podamos tener con ustedes en ahora sí que en otras ocasiones algún otro acercamiento para también seguir pues ahora sí quedando a conocer lo que Netflix está haciendo muchas gracias gracias abrazo hasta luego creadores digitales creadores digitales creadores digitales ¡Gracias!